Anda y ve Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero no dudo Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has Llorado con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Llorando de alegría Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Que al fin y al cabo Somos solo amigos Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado Con un beso Llorando de alegría Te gría Y no de miedo Te gría Y dudo Que te pase igual con él Pero lo dudo Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él